El secretario de Infraestructura de Montería, Germán Quintero Mendoza, aseguró que el proyecto de construcción del acueducto de San Anterito y San Isidro no presenta retrasos y entregó detalles del real avance de esta importante obra. El proyecto del acueducto de San Anterito, San Isidro y sus veredas va a muy buen ritmo, en estos momentos llevamos un 96% de avance, en los últimos días hemos finalizado ya el 100% de infraestructura bastante importante para la operación del proyecto como lo es la laguna de Lodo ya se encuentra en un 100%, tanque de almacenamiento también finalizado en un 100%, estamos ya en los detalles finales del laboratorio, también ya se puso en funcionamiento el 100% de las instalaciones eléctricas, estamos también trabajando ya en los últimos metros cúbicos también de la planta de tratamiento y con esto finalizamos ya las obras civiles. Estamos paralelamente trabajando con la instalación de los medidores, a la fecha llevamos poco más de 500 medidores de un total de mil y con el contratista hicimos ya el compromiso que para la otra semana quedarían instalados 700 y en los próximos días terminar el 100% de los medidores. Hay también tranquilidad por parte de la administración porque hemos visto el compromiso del contratista, nos han acompañado los entes de control. Sobre la afirmación de un grupo de personas que hacen parte de la veduría del proyecto, el funcionario fue enfático al mencionar que la fecha de entrega de la obra es a finales del mes de septiembre y que así quedó estipulado en el contrato. Así es, en días anteriores miembros de la veduría hicieron un comunicado donde estaban también manifestando su preocupación respecto a las fechas de entrega del proyecto. Es muy importante aclarar a la opinión pública que la fecha contractual de este proyecto es 30 de septiembre. Nosotros, si bien el alcalde le hizo una exigencia al contratista para que redoblaran los turnos y hicieran la entrega formal lo antes posible, ellos garantizaron una fecha tentativa el 30 de agosto que estamos trabajando, todavía estamos a escasos días de terminar el mes y precisamente el día lunes vamos a estar validando el cronograma y para poder dar una fecha definitiva. Pero vamos muy, muy avanzados, van por buen camino las obras y como lo expresaba, vamos a trabajar paralelamente con la operación para que a finales del mes de septiembre ya todos los habitantes puedan contar con el suministro de agua potable. De esta forma, el gobierno municipal aclaró sobre el estado real de la obra de acudito en el corregimiento de San Anterito en la zona rural de Montería, el cual avanza en un 96%.